Debido a una acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de la Ley de Desaparecidos del Estado de Jalisco, pues será discriminatoria en su apartado donde estipula uno de los requisitos para seleccionar a los titulares de la Comisión Estatal de Búsqueda y de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, los diputados aprobaron cambios en esta legislación. Se trata de la parte donde se prohíbe participar para ocupar estos cargos a quienes estuvieran condenados por delito doloso, pero el requisito fue eliminado de la ley. La reforma se aprobó apenas en la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, falta su aprobación ante el Pleno. Una de sus integrantes, la diputada Priscila Franco Barba, detalló que esta acción de inconstitucionalidad se promovió desde hace cuatro meses. La justificación es que esto, obviamente, lo que hace no solamente discrimina, sino que después va quitando o va lesionando los derechos de las personas cuando ya cumplieron con su falta. Pero lo que no se observó por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue que no hubieran sido sujetos a alguna recomendación por violaciones de derechos en el caso de la Fiscalía Especializada. Negó que se trate de una corrección a esta ley, pues la misma se elaboró en consenso con las familias y organizaciones de derechos humanos, mismas que ahora están enteradas de estos cambios, como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el CEPAT. También, como les decía, CEPAT con Ana Chiméa, que es quien hace la observación y quien está también enterada de que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues promueve esta acción de inconstitucionalidad y es por eso que nos vemos nosotros también en la necesidad de reformar la propia Ley de Desaparecimiento.